Este teléfono tiene que apagar, que me queda sin vacío. Voy a ponerme cómodo. Planeta Brainwave, el tercer planeta del sistema solar solar. Este planeta digitalizado está controlado por un único cerebro super-sized. Big Bro, ¿por qué está todo el mundo a dormir? Creo que la consciencia de la gente de este planeta podrá estar presionada dentro de la red de la ciber. ¿En serio? ¿Tienes que Blu... Él está solo dormido. ¿Estás seguro de esto? Estoy preocupada. No te preocupes. Sé que es asombroso, pero vamos a hacerlo. Somos los únicos que podemos descargar a la cibera y derrotar lo que está causando esto. No te preocupes. Um, para eliminar la cibera electrónica... Si solo hago esto, y luego... ¿Qué ha pasado tanto tiempo? Bueno, ¿por qué no lo haces? Este es tu campo, ¿no? Pero estoy dormida. Esto es todo. Bien, ahora si solo hago esto... ¡Oh! Chele, chele. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué guapo! Creo que aquí no tengo... No tengo... Método. Dura media hora, más o menos. Si lo juegas bien, dura media hora cada partida. Cristo. What the fuck? ¡Qué guapo! ¡Oh, no! Ahora tenemos rebote. ¡Cuidado! ¿Cómo? ¿Se nos reventó? ¿Se tenía que haber reventado? Fijo que sí. Fijo que sí, lo que. ¡Uy! ¡Cuidado con la rana que viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡No la mato porque no le coincide! ¡Uy! ¡Pero que la cojo con ta... ¡Dios! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Me cago en tu madre! ¡Te va a hacer chungo, eh! ¡Venga, muerte! ¡Venga, muerte! ¡Bien! ¡No! ¡No! O sea, que le caes recto. Vale, de ahí no sale. De ahí no sale que casi no salgo ni yo. De ahí no sale. ¡No son muchos Earth no! Necesito cositas, necesito cositas. Yo tengo que estar a ser menos 4 Es que como no tienes tiempo No tienes problema La meta Se abrirá cuando guíes A toda la gente abandonada La meta Que cojones Que guapo No tiene nada que ver con los anteriores Si por alguna casualidad esta se queda Me imagino que contarán el cuadro Que estoy yo, ¿no? No lo puedo Buenísimo Buenísima Que me paso el juego enseguida Este juego me está gustando mucho Se puede jugar también con el normal No le han dado No Quedamos pillados Ah, vale Que si me pillan Se quedan quietos Vamos 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 Oh, doble 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 Fuera Triple Este no sé Este no sé se mueve del sitio Hijo de puta Toma Por ir de chulo en la vida Asa Asa Hombre No entiendo Que es esto Ah, que podíamos Me quedo un bloque ahí Me quedo un bloque Tengo tres bombos Venga Arriba Uno Dos Tres Cuatro Plum 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 Puede que Oh, que buena Pa' ti No la he visto Me gusta que no me pasa nada por darle al portal Uy, que puedo empujarlas también Bombas de agua Que chila es No sé que hacía esta Ah, bombas Vale Ya sé cuáles son Las del rebote Yo creo que juega al otro Si tiro la bomba para arriba ¿Para qué? Uh Uh No pasa Esa bomba es un peligro Oh, hay un cerdito Bueno Si le hacen mérito al Me molaría Lol, lol Toma Pleno Venga, fuera Esto va a ser complicado Eso se la voy a lanzar para dentro No Me maté A tomar por viento Cabre Campeón Yo creo que los de las viejas escuelas Cogerlo todo 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 Cogerlo todito Vale, me voy a pasar el juego rapidísimo Me dan miedo Las bombas de Las bombas de agua Lo pide a jugar Merda En serio Hijo de tu madre No se mu... Oh, 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 oh Doble No Pues este no se murió Me estoy jugando Aunque me caiga a mí la bomba Mierda Te está salvando Guacho Aunque se las come Se va a sorreter Te va a sorreter No Me morí Suo Tira Te va a sorreter Sigue Un relación Tira Ch intelligente Si Te va a sorreter Te va a sorreter De la De la Quтр No le puedo agarrar a él, sí. Esas no te las puedes comer, ¿eh? Esas no las puedes comer, no te las daban, entiendo. ¡Opa! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo me salve de esto? ¿Ya os he hago esto o qué? ¡Me cae encima! ¡Ay, las putes! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No! Bueno, vale. ¡No! ¡Esto no! Me queda poquita batería, no me queda mucho, ¿eh? ¡Hostia! 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 ¡Amigo! ¿Y aquí qué? No entiendo cómo... Ah, que mis compañeros no le hacen nada, ¿verdad? Perfecto. ¡No, puto! ¡Comete, hombre! Ya lo salvo, ya lo salvo ahora. Te vas a salvar porque estás saltando. ¡Mierda! 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 ¡Buenardísima! Es uno atrasado a mi ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Quién queda más? ¡No queda nadie más! ¡Ah, que hay que meterlos en la caja! Vale Hay que meterlos en la caja Está difícil, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué es este hechizo! ¡Hola, buenas noches! O te la acabas de un lado o te la comes del otro ¡Oma! ¡Son como los cerditos! ¡Buah, chaval! ¡Mierda! ¡Uy, me quedé a uno! ¡Dios mío! ¡Menuda hostia me metí! ¡Triple! ¡O no! ¡No, triple no! ¡Llevo ocho y necesito una más de bomba! ¡No! ¡Mierda, perdí una bomba! ¡Ahora no se nota mucho! ¡Ahora no se nota mucho! ¡Cuando ya tienes tantas bombas al final! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, revienta! ¡Si no revientas de un lado, revientas del otro! ¡Más chino! ¡Más chino, más chino! ¡Mierda! ¡Hasta luego! ¡No sé! ¡Eran más! ¡Au! ¡Me mató! ¡Me ha matado! ¡Off! ¡Mierda! ¡Me escardísimo! ¡Ah! ¡Que yo los maté! ¡Ah! ¡Ahí no hay nada! ¡Bien! ¡Se murió! ¡Oh, qué buena! Vale, estamos a tope en todo, ¿eh? ¡En tope! Y tenemos cinco vidas. A ver, mijo, con una no me la vas a... ¡No vas a comer la bomba! Si con una no lo haces, con dos vas a ser... ¡Mes! ¿Qué me estás dando? En serio, me estás dando cosas muy extrañas. No se dan puntos por conseguir más bonas. ¡Bónuses! ¡Me quedo sin batería! ¡Buah, da igual! ¡Ja, ja! ¡Típico! Poner la bomba y meterte dentro. ¡Hostia! Y por aquí, ¿por dónde coño se fue? Ah, vale, ya lo hice. ¡Rum, rum! ¡Sí, rum, rum! ¡Se va a dar de a ti el rum, rum! ¡Mira! ¡Chao, rum, rum! ¡Ah! ¡Me maté a mí mismo! ¿Por qué? ¡Rum! ¡Uh! Parece que tengo lo de patear, porque si no... ¡Lulazo! Vale, se mató. Vengo ahora por ti. ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Nor! ¡Vaya hostia! ¡Ahí uno ahí! ¡Uy! ¡Tú, mini! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Me acaba de bajar la velocidad! ¡Me relajo un poco! ¡No! ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Vale! ¡Sí le puedo dar la bomba! ¡Eso es lo que estaba pensando yo! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Qué dices! ¡Mierda! ¡Que de solo una vida! ¡Venga, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Es que del otro lado! ¡Por aquí! ¡Acabo antes! ¡No acabo antes! ¡Me, me! ¡Mierda, Kona! ¡Queda una! ¡Está aquí! ¡Que los van a atrapar! ¡Venga, vamos a terminar esto! ¡Anda! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a ver qué hay chicas! ¡A la mind de las 5 perfectas bombas luchas! ¡A la hết de cyberspace están completamente bajo mi control! ¡Vas has比neas estás estás haciendo correctarily! ¡Vale, déjame ver vueltas ventanas con miedo! ¡D potential! ¡Vamos reír dos czujos. ¡ Ah... ¿Hu!.. ¡Sí, vas adelante! ¡Aj 말고! ¿Puedes ver que estoy hablando con ti? Hey Blue, creo que está malo con ti. Siempre me deshago cuando las personas dronan. ¡Ahora lo has hecho! Phantom, parece una bomba real, pero no es el Phatom. A ver, Phatom soy yo. Me maté. No, 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 no. Te va a ser chungo, eh. Mijo, muévete. ¡Toma! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Soy rojito! ¡Merda! Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Tiene un punto débil, ¿no, el cabrón? ¡Ay, hay que apagarle las cámaras! ¡No! Si me pongo aquí no me dará, ¿no? Pues sí, sí me da. ¡No! Me jodió. ¿Qué te pasó? ¡Hostia! ¡Lol! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¡Hasta luego! ¡Al puto suelo! ¡Venga, fuera! ¡Lol! ¡Me acaba de reventar una bomba mía! ¡Lol! ¡Te va a salvar! No hay necesidad de correr. ¡Lárgate, hombre! ¡Lárgate! Que no quiero saber nada de ti. ¡Enfádate! ¡Ah, mierda! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Game Over! ¡Aquí no hay Game Over! ¡El Game Over es para ti! ¡Game Over! ¡Merda! ¡Hijo de puta! ¡Qué rápido es! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Ya me pasé tres niveles! ¡Qué bueno! ¡Hora y media! ¡Media hora cada uno! ¡Está muy bien este juego! ¡No sé si tú también tienes online! ¡No me gustaría! ¡No se puede creerlo! ¡No se puede creerlo! ¡Si no nos logramos ahora mismo! ¡Nos vamos a creerlo como el cibercártirá! ¡Fúrre! ¡No es de uso! ¡El cibercártirá nunca se puede retirar! ¡No incluso con el más poderoso supercomputer del universo! ¡Vas a morir juntos con este planeta Ciberbrain! ¡Nos vamos a poner su้! ¡Muha-ha-ha-ha! ¡Hey BigBro! ¡Blue! ¡Vamos! ¡Es tiempo de hacer tu asunto! ¡Ugh! ¡No quiero que... Oh no me gustaría... ¡No me gustaría ser! Eso es malo. White decía que una vez que nos salimos de aquí, él te compraría una de esas ultra-lujury soft-sleep pillows de Kaboomingdale. El mejor tipo. Creo que él también decía algo sobre comprar esos ultra-powered earplugs que has estado deseando. Los que con absorción de sonido de black hole. ¡Hola! ¡Guau, Blue! ¡Eso fue increíble! ¡Me acorda cuando el super-soft-sleep pillow de Kaboomingdale llegue. ¡Mi ciber-sistema! ¡Mi perfecto ciber-sistema! ¡Destruído por estos tajos! ¡Chao! ¡Qué bueno! ¡Bueno, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Eh! ¡El mundo 4 lo vamos a dejar! ¡La, la, 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 la! ¡Esto va para atrás! No sé cómo se mueve. Se debe de alguna manera. ¡Vale, chicos! Pues espero que os haya gustado este directo. A mí me ha encantado Bomberman R. El Super Bomberman R. Teníamos el online. Teníamos el online. ¡Pero lo quitaron! Así que este juego me lo compré y lo estoy dando caña. ¡Madre mía! ¡Está guapísimo! ¡Venga! ¡Nos vemos después de la noche! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.